¿Qué falta, qué falta? Ah, sí falta, el sector salud. Desde hace ya varios meses, casi al principio del sexenio del imbécil que está en la presidencia, estuvimos alertando sobre esto y pues no creían. Ahora el movimiento Yo Soy Médico 17 está convocando a un paro nacional a todo el sector salud para el día 22 de junio. Van a elaborar solamente los servicios de emergencia. ¿Por qué esto? Bueno, pues resulta que ellos están hablando sobre la privatización del sector salud y van a movilizarse, iniciando con este paro, en rechazo al Sistema Universal de Salud. Están denunciando agresiones contra el personal médico y están pidiendo que se frene la criminalización hacia todos los médicos. El motivo más fuerte de toda esta movilización es el rechazo al Sistema Universal de Salud, que consideran una manera disfrazada para privatizar la salud de México. Los que digan que no, por favor investiguen qué demonios vinieron a hacer a España a tratar de entender cómo funcionaba el sistema de salud español público-privado. No tendrían motivo para estar hablando con gente que ha tratado de privatizar el sector salud en España. La primera fase se tiene prevista para entrar en vigor en junio, tras la propuesta presentada por el TITER en el año 2003, y tiene por objeto que cualquier paciente mexicano sea atendido en hospitales del Servicio de Salud, sin importar a qué dependencia se encuentre afiliado. De acuerdo con los médicos, la medida beneficiaría económicamente a los propietarios de dueños de hospitales privados, en detrimento de la calidad de servicio de derecho habiente. No queremos esa reforma, dicen los médicos. Al gobierno se le ocurrió hacerla sin tener en cuenta al gremio médico especializado, igualito que con la reforma educativa. El movimiento considera que el sistema de salud actual es bueno, pero se necesita inversión, dinero para prevención, atención integral a los pacientes. Con respecto a las agresiones hacia el personal médico y de enfermería, sobre todo lo que se refiere a acoso, secuestro y asesinato, también se están movilizando. A manera de ejemplo, el vocero del sector salud señaló que el 75% de los pasantes y prestadores de servicio social en nueve entidades han sido víctimas de extorsión, tanto presencial como telefónica. Asaltos a mano armada, robo de vehículos, violencia física. Sobre la criminalización de los doctores indicó que estos se producen por los casos de presunta negligencia, el último de ellos registrado apenas este 28 de mayo. La Fiscalía de Veracruz exhibió en redes sociales a dos médicos pediatras rodeados de elementos de la policía ministerial que les habían girado órdenes de aprehensión por un presunto homicidio culposo de un menor de edad. El caso es que la privatización del sector salud es más que evidente. Desde hace dos años nosotros veníamos alertando esto. Hay muchas personas dentro del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo del sindicato, que lo han venido diciendo. Están tratando de privatizar la salud y parece ser que no nos vamos a dar cuenta o no queremos darnos cuenta o no vamos a actuar en consecuencia hasta que sea algo consumado como la reforma educativa o la reforma energética o la reforma en telecomunicaciones. Recuerden ustedes que este imbécil Peña Nieto venía por todas. Esta es la última, no le falta nada más. Van a privatizar el sector salud y entonces sí, el curarse, la salud, va a ser solamente accesible para los que tengan dinero. Sigan diciendo que no, al fin y al cabo no se han dado cuenta cómo se vive en otros países esta situación. Cómo si no tienes dinero, si no contratas un seguro privado, no puedes atenderte, no puedes ni siquiera acercarte a los centros de salud. Ejemplo, vayan a Estados Unidos, vean lo que pasa allá. En fin, los médicos llaman a movilizarse y se le juntan los frentes al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado la coordinadora, por otro lado el sector salud. Los médicos que llaman a paro este 22 de junio. Nos vemos. Gracias por ver el video.